...y por poco pasa a más esa situación. Yo creo que al final se tranquilizaron, pero sí le reclamaron la actitud que ha tenido con Mariano Torres. Ronald, con Mauricio Montero. Le reconocemos que está haciendo su partido, pero también más allá del fútbol, los roces se están pasando con Mariano. No, yo creo que es su fútbol. Yo creo que uno de los terrenos va a siempre esperar por lo de uno, por el equipo. Realmente él hace el trabajo él y yo hago el mío, por beneficio del equipo. ¿Qué le dijo Víctor ahí al final? No, yo creo que nada. Lo que pasa es que el terreno de los juegos queda aquí. Yo creo que obviamente cuando uno está en el terreno de los juegos siempre quiere ganar. Él pelea lo de él y yo pelea lo mío y no todo tranquilo. ¿Hay cambios? No, seguimos igual. Gracias. Bueno, no hay variantes. Entonces, en el equipo de Guadalupe ya está también ahí listo el Deportivo Zapriza, que me parece que tampoco hay cambios. Sí creo que está bastante molesto el cuerpo técnico del Deportivo Zapriza por ese juego de palabras que ha mantenido Ronald Mauricio Montero con Mariano Torres. De momento ya hemos visto a Mariano un poco más tranquilo. No le ha seguido tanto el juego ya en los últimos 15 minutos a Ronald Mauricio Montero, que como lo hemos destacado, pues está haciendo su juego. Sin variantes, entonces continúa este encuentro. Don Cristian Borablanco, aquí en Telética. Gracias, Gustavo. Vamos para el complemento. La de Mirka está rumbo al banquillo, igual sus compañeros de cuerpo técnico. Cristian. Sí, señor. ¿Dichosos los que podemos usar fijador todavía? ¿O no? Depende, o sea, ustedes tienen la necesidad. Algunos no tenemos la necesidad. O sea, hay un ahorro, mi querido Gustavo. Bueno. Vamos para el complemento. Moverá el Deportivo Zapriza. Hay Johan Venegas. Ahí a su lado, Mariano Torres. Y atención, y atención. Vita el árbitro. ¡Vamos al fútbol! ¡Vamos al fútbol! Arranca el segundo tiempo. Por ahora Zapriza y Guadalupe. Cero por cero, gan Zapriza. Por ese año en la salida, viene Heiner Mora. El pase por arriba, buscando a la Bolaños. Iba Mariano contra él. Meneses. Llega Jeylon Hattie. Ahí el nuevo Cristian Bolaños. La marca de Rodríguez Falter. En fracción de Cristian Bolaños. Vendrá el tiro libre para Guadalupe. Tiene la lateral izquierda, Josué Rodríguez. Ahí está el brazo, se ataca en el rostro. Ahí va a pegar Guadalupe. Tiene un cambio de juego. Se equivocó. En la salida de Guadalupe. Regala con Londres Mariano. La acción defensiva. De Marco Meneses. Envendando su error. Ahora Fabricio Ramírez. A traje a Heiner Mora. Cubre Fabricio. Se deja el balón falto. La juega de inmediato. La tiene Murillo. Entrega para Moisés. Arce. Abre para André. Viene Mora. Metiéndose el ataque. De nuevo con Arce. Servicio entre dos. Arduro Campos. En la individual. Buscando línea final. Sigue Campos. Sigue Campos. Levanta el globo. No había nadie. Además el servicio no fue el mejor. Y tú miras. Escapándose la opción. Termina mal. El muy buen jugador que es Campos. Hizo un amague muy bueno. ¿Verdad? Amagó ataquear la pelota hacia atrás. Y Medina se fue con ese amague. Pero después el centro fue bastante errático. Loco Benegas. Levanta el esférico. Peleándola. Jeylon. Sigue Jaden. Coruza el balón. Rechaza André Mora. Es detrás Michael Barrantes. La pelota para Mariano. Gené Torres. Frédicos Hernández. Colindres. Capitán. Se lleva al piso. Creo que se queja de un piso. Por ahí dentro. Dejó seguir la acción. Y ahora detiene. Sí. El tobillo derecho es el que se toma Colindres. Nada más otro detalle estadístico también. A propósito de los 10 goles que le ha notado Zapriza a Guadalupe. Mientras ustedes lo sepan la repetición. Mariano Torres le ha marcado 4 goles. En los últimos 3 juegos al equipo de Guadalupe. Se reanuda el partido. Sí. Cuando veíamos la reiteración Gustavo o Cristian. Al apoyar creo que se le va un poco el tobillo ahí a Colindres. Es peligroso. A la hora de apoyar el pie. Parece que la grancia del cuerpo también le lleva un poco el tobillo hacia adentro. Porque Jara. El arco de Guadalupe. Levanta el balón. Espera. Jake el Medina. Jugándola para Jeylon Jame. Jeylon. Servicio frontal. Alta para Menezes. Define Marcos. Mauricio. En corto. Murillo. La planta para Campos otra vez. Fabricio Ramírez. El rechazo queda en medio territorio. Marco Menezes. Buscando a la Josué Rodríguez. Y en el Guadalupe el ataque. Entrega con Fabricio. Sigue Guadalupe. Morillo levanta al área. Arce. La búsqueda. Está fuera de juego. Cuando no más intenta sorprender con ese servicio a las espaldas de la saga saplicista. Sí. Ha sido una constante del equipo guadalupano. Me deja mis dudas. Voy a ver la reiteración. Pero bueno. El movimiento igual de Arce fue muy bueno. ¿Verdad? Lo que indica el manual. Primero ahí va paralelo. Y después picar. Me parece que está habilitado. Sale bien. Me parece que está muy habilitado. El movimiento fue perfecto. El ataque primero va paralelo al defensor. Y después sin picarse vertical. Salía bien ahí Moisés Arce. Aquí está Johan Menegas en la individual. La quita Kevin Espinoza. Juega Morillo. La devuelve al Campos otra vez. Para Morillo. Daniel Quiroz. El contacto para Ronald Mauricio Montero. Toca bien Guadalupe. Ebreo Arce. Montero. Moisés Arce. Levanta para Quiroz. Montero se queja de otro golpe de Mariano Torres. Mariano le reclama al árbitro. Vendido el capitán de Guadalupe. Bueno y ahí van a revisar a ver qué es lo que tiene Ronald Mauricio Montero. En sus costillas parece que es el golpe. Ahí ya pues le han hablado un poco a Mariano para que tome el asunto con más tranquilidad. Reclama Mariano. El cuarto árbitro también. Y viene Tacio Maya. Ahora sí le van a dar más minutos. Porque lo que ha jugado son cierres de partido casi. No hay falta pero creo que Mariano ninguna de esas puede estar comprometiéndose a un amarillo que lo saca del juego. Hoy César C. Pelota al área. David Quiroz. Tapajener. Mora. El arquero. Kevin Briceño. Pero por cero. Aquí en el Zaprizeño tienen a Tacio Mayer. El delantero brasileño. Bueno vamos a ver qué intenta ahora el cuerpo técnico. Laimir Quesada, Víctor Cordero y compañía con el ingreso del brasileño. Si opta por quitar un volante de contención que claramente puede ser Haden y jugar con doble delantero, con doble nueve. O no. Tiene Quiroz. El disparo desde lejos Kevin Briceño. Se va a ir Venegas, Claudio, para que hagas ahí el análisis. Venegas es el hombre que se va. Bueno, puesto por puesto claramente. No se modifica nada lo táctico. Va al nueve de área. Por Venegas que está jugando como primera punta. Que lo vemos también con las manos en las rodillas. Quizás tiene algún problema físico. Claudio sí, pero claramente son muy distintos. Ah, sí, sí, claro. Bueno, va al piso Venegas. Así que va a tener la acción. El árbitro rico prenda. Así vendrá de inmediato el cambio. Creo que es algo que ya se ve hablado en el entretiempo. Creo que Venegas iba, ya como decimos popularmente, algo tocado. Le dan los minutos de este segundo tiempo. Apenas estamos llegando al minuto seis. No puede más Venegas. Se va a ir lesionado el futbolista para que ingrese Tacio Mayaco. Bueno, aunque la posición sí, evidentemente, tiene características diferentes. Aunque a Mayas todavía no le hemos identificado bien cuáles son sus características específicas. ¿Verdad? Es decir que Venegas sale sentido, visiblemente sentido. Y se viene el superclásico en ocho días. Así que hay que ver cómo está la semana para Venegas. El problema es en el cuadríceps. Ahí trae la mano justamente en su músculo de la pierna izquierda. Venegas, y la gente también piensa en el clásico. Y sí, realmente vamos a ver hoy sí a Tacio con un poco más de minutos. Uno por el biotipo lo ve como ese nueve de área, juego aéreo, fortaleza, jugando de pivot. Así, así me lo imagino. Sí, vamos a ver en la práctica. Los minutos que lo hemos observado no ha manifestado ese tipo de juego, ¿verdad? De ser muy potente por arriba. Quizás hoy pueda darnos una muestra más de lo que puede dar Tacio Mayas. Viene la salida del Zapriza. Einer Mora. Ahora tiene Ricardo Blanco. Ahí fue la lluvia. Ya ves que sector, aquí está Einer Mora. Creo que hoy Briseña. Revienta de derecha. Palón que toma altura en la busca a Tacio Mayas. No la ganó. Aquí está, la tiene Arturo Campos. Llega a trabajar Einer Mora. De atrás, la pelea Bolaños con el cuerpo. Lo hace bien. Se deja el esférico. Levanta la pelota al área. Viene Daniel Colindres. Va al otro costado. Ahí queda el capitán del Zapriza. Colindres. De nuevo al área. ¡Fuera! Terminó cruzando el área chica. El intento, el capitán zapricista. El intento fue bueno de Colindres. Cómo arma la pierna rápido Colindres. Le mete esos centros buenísimos. No lo esperaba nadie. No pudo cerrar ahí Tacio Mayas al segundo palo. Una aproximación a un Zapriza que ahora opta más por jugar directo ya con sus delanteros. Saltearse la mitad de la cancha del equipo de Guadalupe que fue predominante en el primer tiempo. El saque de Jorge Jara. Andrei Mora. Recibe en medio campo. Busca la acción de Arce. Se equivoca. La devuelve. La peleaba Campos. Por poco y la salva ahí Arturo Campos. Atacante de este equipo de Guadalupe. Cobra Hernández para Sheikiel Medina. Levanta a medio campo. Ahí está Tacio Mayas. Recibe. Se levanta. No llega Arce. La juega Guadalupe. Lo hizo bien. Espinosa. Contacto al medio. Fabricio. Jugándola para Montero. Bien Guadalupe. La combinación de buen juego, movilidad, buen toque de balón, combinativo. Está muy bien el equipo de Guadalupe en la mitad de la cancha. Con jugadores muy rápidos. Y sobre todo con mucha dinámica. También es Josué Rodríguez. A camino al ataque. Va entre dos. El cabezazo de Irón. Rechaza mal. Hernández. Recupera Arturo Campos. Abre juego. Ahora Fabricio Ramírez. Enfrenta el zapricista va Fabricio. Hacia atrás. Errora el Mauricio Montero. Levanta el globo. Le queda el arquero Briseño. La salida. Mariano Torres. Aquí viene Cristian Bolaños. Toca para Jaden. Jenglong. Oye, ¿qué me dicen? El cambio para Luis José Hernández. Anticipa desde atrás. Andrés Mora. Vuelve Fabricio. Murillo. Y luego Fabricio Ramírez. Manejando ese medio campo de Guadalupe. Sí, muy bien Guadalupe en la mitad de la cancha. Manejando los hilos del partido. La verdad que el equipo de Guadalupe está dando una muestra de mucha solvencia. Personalidad. A la hora de tener la pelota también. Está corriendo esa prisa detrás del balón. Viene que ven Espinosa. Montero. Sobre largo. Tacio Maia. Aquí está Ronald. Mauricio Montero. La salida con Marco Meneses. Abre por la izquierda. Se quedó José Rodríguez. Me pareció la buena intención de Meneses. Sí. Pero no arrancó. No fue el lateral. Está muy contenido ahora Rodríguez. Este, ya tratando de clausurar su zona. ¿Verdad? Porque está Bolaños ahí constantemente. La subida de Blanco se... Se necesitan más. Blanco y Hernández por izquierda. Los laterales de Zapisa deben subir un poco más. Ser más profundos. Acelerando la falta. Tiro libre para Zapriza. A cobrar Mariano Torres. 55 minutos de acción. En torre. Balón para Michael. Barrantes. Buscándalo. Daniel Colindres. Enfrenta la marca de Mora. Sigue Colindres. Cerrado de piso. El centro. Rescata a Morillo. La reventó en Fabricio Ramírez. De queda. Por fortuna de Guadalupe. A su arquero. Jorge Jara. Entra. De nuevo André Mora. Telefica Deportes. Y el fútbol. De la primera división. Jara. Omar Comeneces. Va la persecución. Mariano Torres. El contrato para Arsene. Michael Barrantes. Llega fuertemente el cuerpo. Saca el esférico. Le queda Tacio Maier. Aplazco Bolaños. De nuevo. Mariano. Michael Barrantes. Se incorpora. Ricardo Blanco. Logra el centro. Jara. Rechaza. Le queda Bolaños. Bolaños. Tiro. Traba. Murillo. Salmando. Y luego. Ronald Mauricio Montero. También en esa acción. Cuando llegó con peligro Zapriza. Buena llegada del equipo zapricista. Ahora sí. Con Blanco por derecha. Lanzado en ataque. Los laterales tienen que ir un poco más por el fondo. Vio muestras de eso Blanco. Y fue una jugada muy buena en ataque de Zapriza. Que no pudo concretar Cristian Bolaños. A la hora de rematar. Vio con la pelota. Michael Barrantes. Toque al medio. Anticipa Murillo. Delante. Mista falta. Falta de Arturo Campos. Contra Michael Barrantes. Cuando los delanteros o los extremos de Zapriza están tan bien contenidos como es el caso de hoy. Tanto Coletra como Bolaños están muy bien referenciados. Tienen que desdoblar los laterales. Ir más profundos. Más abiertos. Más amplios. Por banda. Para lograr así un poco más de caudal futbolístico en ofensiva del equipo Zapriza. Sin goles por ahora. En el Ricardo Zapriza. Y ahí lo jade. Tapa. Kevin Espinoza. Dejándola para Daniel Quirós. En el medio. Levanta. Arranca desde atrás. Arce primero. A pelota al área con Kevin Briseña. A salida con Mariano Torres. Viene Heiner Mora. Tiene Jekyll Medine. A ver el cuadro Morado acercándose. En medio sigue Jekyll. Y bajo Lindres. Rescata con la punta del zapato. Al otro costado para Cristian Bolaños. Blanco a un lado. Sigue Bolaños. Se acerca. La deja para Tassio Maya. Tassio Maya. En el giro. En el disparo. ¡Oh! 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 Deportivo Zapriza! ¡Oh! 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 ¡Adiós! ¡Mai! ¡Gol! Apareció el brasileño y llegó el primero del partido. ¡Saprisa 1! ¡Va a un tercero, Claudio! Bueno, qué mejor credencial que es. Ahora sí, con más minutos, dio muestra. Contuvo bien Maía, dio vuelta, giró y remató cruzado para el 1 a 0. Buena jugada de Bolaño. Bueno, el número 9 se hace presente en el marcador. Recién ingresado, minutos 58, 1 a 0 de Saprisa. Y a ver, esta ha sido una de las celebraciones más llamativas que he observado. La gente como incrédula, como... Fue Tassio. Y fue Tassio. Y como con pena celebrando, ¿verdad? Por todo lo que se ha dicho. Pero sí, fue gol de Tassio Maia. Bueno, y ahora habrá un partido, un gol importantísimo. Porque el partido no estaba de cara para el Saprisa. Estaba mejor Guadalupe en el segundo tiempo. Y este gol, evidentemente, le da mucha más tranquilidad al equipo local. Fue un muy buen gol de Tassio Maia, hay que decir así. Porque contuvo muy bien, controló, giró sobre su eje y remató cruzado. Bien secado contra el palo para el 1 a 0. Bien por Bolaño también, que tuvo dos impulsiones por derecha. Claudio, con ese cuerpo es lo que uno espera que haga, ¿verdad? Que se valga justamente de esa, entre comillas, carrusería para abrirse campo. Exactamente, Gustavo. Y lo importante que es en el plano de la confianza, ¿verdad? Ya estar en el tanteador, hacer un gol. Y todo eso lo que implica en confianza es mucho para el centro delantero de Saprisa. Saprisa arriba, 1 por 0. Y el Emaico Almarrán pesquita a Fabricio Ramírez. Dejándose la pelota en el medio. Buscando la acción de Josué Rodríguez, la estrella de Ricardo Blanco. 60 minutos de partido. A ver, ahora fue Montero con colindres que tuvieron una cruce de palabras. Entre capitán y capitán. Adveral para el Deportivo Saprisa. Bueno, y de la lluvia pasamos a los rayos del sol que terminan iluminando ahora la gramilla de Ricardo Saprisa. Sí, literalmente sale el sol, como sale el sol en el partido con el Saprisa. Este 1 a 0 lo pone más tranquilo en el juego y hay que ver cómo responde ahora Guadalupe a ir abajo en el marcador. Olímpares. Jugándola para Heiner More. Baja Mariano Torres. Barosa en línea central, sigue Mariano, va entre dos, llega Bolaños. Jailon Jave. De nuevo para Mariano. Christian Bolaños, Jave. Para punto del zapato, frente al área. Barrante, Maya, Maya, Maya. Esta vez recobió. Parecía más clara y la envía lejos del arco, vacío Maya. Bueno, buena tranquilación de esa prisa que ahora sí Michael Barrante le da un pase. Lo deja solo prácticamente para definir al brasileño que controla. Y será un poquito larga. Y la chique es muy buena, ¿verdad? De Jorge Jara, pero sí no la define bien. Quizá la jugada pedía más el remate cruzado rápido. Pero también hay que darle mérito a la chique de Jorge Jara, el portero de Guadalupe, que está haciendo un muy buen partido y dice la chique fue providencial. Se cobra el saque de fuerte, Blanco. En el cabeza subida Michael Barrante. La devuelve Mariano. El ataque de esa prisa. Abaja con Bolaños, Christian otra vez para Mariano Torres. Jailon Jave. El contacto de Blanco, Jave metido en el ataque y Bolaños habilitado. Se mete por derecha. El centro, cara con la pierna. Otro del río. La búsqueda. Y la gana Bruno Montero. Alca de Jailon Cade parriendo. Cuando metió peligro, se acercó al segundo el cuadro morado. Y alista a cambio, alista a cambio el equipo de Guadalupe con el número 29. El número 29 se alista la variante en el conjunto de Guadalupe. Por cierto que el jugador número 29 aquí en Guadalupe ya tiene tarjeta amarilla. Julio Cruz, ¿verdad? Recuerden que le había mostrado la tarjeta. Así es. Bueno, mueve el banquillo en ofensiva. Julio Cruz, a ver por quién va a ingresar en este equipo de Guadalupe. Venearse. Va a buscar a Fabricio. Mariano, otra vez Fabricio. Va, recupera, juega para Arce. Ataca a Guadalupe. El cambio para Andréi Montero. Frente a Hernández. La bicicleta, el relevo de Arturo Campos. Se mete, Campos, se mete, Campos. El disparo, el desvío. El briseño, a lo frente al área. Insiste Guadalupe. Ramírez, jugándola para Montero. De nuevo Fabricio. Saca la marca de K. Adepa entre dos. El disparo. Bandera arriba. No vale. Acuenta la notación de Daniel Quiroz. Estaba en posición prohibida. Y otra nueva posición adelantada para Daniel Quiroz. Que sí, está muy movidizo. Pero no está tampoco demasiado concentrado. A la hora de hacer el movimiento. Vamos a ver la reiteración. Sí, cuando parte el pase. Claramente está adelantado. Bueno, un equipo de Guadalupe. El Cristian, amigos televidentes. Que no se amilana para nada, ¿verdad? El 1 a 0 también lo asimila. E intenta ir por el empate. Tiene la salida de... Ahora el pase largo. Buscando a Cristian Bolaños. La pamenese. Falta de Bolaños. La infracción de... El veterinísimo Cristian Bolaños. Cuando recordamos el gol precisamente de Bolaños a Tassio Maier. Cómo se abre campo. La pega de la derecha. Arras de piso. Al posto ahí adentro. La primera votación del brasileño en el fútbol de Costa Rica. Y aquí está la variante del equipo de Guadalupe. Fabricio Ramírez. El número 10 es el hombre que ya se fue del otro sector. Está Julio Cruz. Con el 29 que ingresa, reitero, con tarjeta amarilla. Veo a este muy buen jugador número 10, Fabricio Ramírez. Sí, hizo un muy buen partido. Después mermó un poco también por la condición física quizás. Le jugó un poco de factura, pero jugó muy bien este número 10. De Colindres. La pelea con Espinosa. Kevin que la gana y recibe la infracción. De Darío Colindres. Hay mucha molestia en el banquillo de Guadalupe. Por lo que siento y lo veo desde aquí. Con los reclamos al cuarto árbitro. Sí. No fue así el primer tiempo, pero ahora sí. Por parte de Heiner y de todo el cuerpo técnico no han cesado los reclamos al cuarto árbitro. Porque consideran que hay algunas faltas que sí le pitan a favor de esa prisa y a ellos. Pero un cambio de juego. Aquí está André Mora. A mí no lo ataque. Y André ahí corta el centro. Va a buscar el cambio. La hizo bien. La tiene Quiroz. Se mete. Adelanta mucho la pelota. Y se le va el esférico. A Darío Quiroz. Se le acabaron las ideas a Daniel Quiroz. Ahí que controló muy bien. La jugada quizás merecía un poco más. El desarrollo de la misma fue bueno. Es decir que en el ingreso de Cruz entró claramente como centro delantero. Pasando a Daniel Quiroz por la banda izquierda. Aprovechando ahí el uno contra uno. Buscando la espalda de Blanco. Creo que es una medida inteligente de Heiner. Segura. Dándole un poco más de profundidad y amplitud al ataque de Guadalupe. Debe Briseña. Y el servicio que va largo. Venece la devuelve de cabeza. Ricardo Blanco recibe en el medio. La cruza con María Ratina Sápolis. El autor del gol de Asiomay. Hola años. De nuevo. Para Ricardo Blanco. Se le va. Se le va la pelota. No había señal del asistente. Llegaba el de Guadalupe. Cobraba el lateral. Pero no había levantado la banderilla Dani Soco. Así que. Será el tiro libre para Zapriza. Por tomar la pelota con la mano del Guadalupe. Racio Maya es el decimotercer brasileño que anota con Zapriza en la historia. El mejor brasileño Cristian. En la red morada es. Marcó 63 goles. Y usted lo recuerda muy bien. Con tantas celebraciones aquí. Y no es Guimarães. Que es concebido como naturalizado costarricense. Adonis. Y Lari. Adonis y Lari. Tiene el tiro libre. Mariano y Lari. El centro. Jorge Carra. Busca de inmediato la salida. Ahí tiene Campos. ¿Qué es? Se dormía. Espinosa. Llega Andra y Mora. Pasó de largo Colindres. Estuvo a un centímetro de complicarse. Y mucho Guadalupe. Sí, la jugada anterior fue muy buena la presión de Bolaño. Está haciendo un muy buen segundo tiempo Cristian Bolaño. El de Colindres. El de Colindres. Contra él Montero. Falta. Ronald Mauricio Montero. El de Colindres. El de Colindres. Jugando la Daniel Quiroz. Viene Víctor Morillo. Y arriba de Bolaños. Jugada peligrosa. Tiro libre para Guadalupe. El gol le dio tranquilidad a Zapriza. ¿Verdad? Le dio más pausa. Más manejo de pelota. Aunque Guadalupe sigue intentando empatar el juego. Ya está mucho mejor en el partido Zapriza. Sobre todo en la mitad de la cancha. Teniendo mucho más el balón. Y dándole mejor circulación al mismo. La operada viene a cobrar. Ricardo Blanco. Para el cuadro Morado. Cabratacio Maia. El día. Montero hacia atrás. Kevin Espinosa. Mira bien. En la salida lo saca el brasileño. Y entrega para Murillo. Víctor. Hoy cesarse. El ristorio del Zapriza. Tiene Andréi Mora abierto por derecha. Va a levantar el centro. El desvío de Heiner. Le queda Arce. Pica la pelota en el área. Nunca tomó el balón y llega a robarla. Michael Marrantes. Aprovecha para Zapriza. Y busca Colindres. Levanta la pelota. Colindres. Le queda Tacio Maia. El brasileño. En contacto con Bolaños. Jugada peligrosa. Le queda Mariano. Ricardo Blanco. El centro. Y Maia. Llegaba frente al arco. Se llevaba la pelota. Se aproximó de nuevo el segundo Zapriza. Sí. Buena jugada de Zapriza otra vez. Triangulación. Maia que abre el juego. Bien por Bolaños que anticipa. Y otra vez lo que hablábamos. ¿Verdad? Ahora Blanco siendo profundo. Y un centro peligroso por delante de Leña. Que Maia no puede conectar. Lo que pedíamos un poco para los laterales de Zapriza. Creo que lo está interpretando muy bien Blanco. Siendo un factor importante en el ataque ahora por derecha. La pelota larga. No va a llegar. Le dejó a Serrández. Aquí está de nuevo la acción. La reiteración no va a marcar. Que va con la pierna equivocada. ¿Verdad? El brasileño va con la pierna derecha. Cuando ahí la jugada obviamente es el borde interno con la pierna zurda. La desvía antes. Es Montero que la desvía. Hay que darle el mérito también al defensor. Al volante de Guadalupe. Que se barra y la toca un poquito antes. Y no le permite así poder definir la jugada del brasileño. Buena aproximación de Zapriza a la ofensiva. El 100 por años. 70 minutos de juego. Deportivo Zapriza 1. Guadalupe 0. Jake Medine. Una salida para el cuadro morado. Permiso frontal. Colindres aguanta, gira, intenta arrancar. La cruza, pero ahí falta. Y vendrá amarilla para Murillo. Sí, ahí está la tarjeta amarilla por la falta sobre Daniel Colindres. Y ahí discute también con el jugador Guadalupe. Ha molestado Víctor Morillo. En Guadalupe. Tuve que correr mucho Murillo hoy. Tanto hoy como Montero. En la mitad de la cancha de Guadalupe. A la hora de contener. Han tenido mucho trabajo estos dos. Le va a cobrar tiro libre. Ahí está. La conversación entre Murillo y Colindres. Tiro libre cobra. Para Bolaños. Cristian, el centro va fácil. A poder de Jorge Caray. Valida para Daniel Quirala. Arriba de Michael Barrantes. Le cobra el saque de manos. Tiene que ser que se repita de otro balón. En la cancha que ya lo había sacado. Julio Cruz. Manuel Rodríguez. Mire Morillo. Ronald Mauricio Montero. Para Kevin Espinoza. El derechazo hacia Julio Cruz. Cruz que recibe. Se deja el balón. Tiene para abrir. Por un costado. Daniel Quiró. Daniel se mete en el área. Sigue Quiró. Sigue Quiró. Oh, la estrella en la espalda. Ricardo Blanco. Adriano. Atrás Jaden. La salida de Hernández. Tiene Daniel Colindres. De nuevo para Luis Costa Hernández. Y. Metiendo. El pie recuperando a Andréi Boral. A la su arquero. Jorge Jalá. Es interesante lo de Daniel Quiró por izquierda. La verdad. Otra vez tuvo una chance propicia. Controló bien. Y después lo resolvió de la mejor manera. Con espacio. Su Guadalupe también puede ser peligroso. Porque el resultado todavía es muy corto. Colindres va. Colindres va. Colindres. Tiró. Cara. Tapa con una pierna. Luego para Mayas. Que no llegue. La salida. Josué Rodríguez. Daniel Quiró. El contacto para Murillo. De nuevo el servicio para Quiró. La pierde Daniel. Está costando la última decisión a Daniel Quiró. Sí. Quizás en el manejo de la pelota. Raro. ¿Verdad? Porque lo de la velocidad. Y se le complica la hora de encarar uno contra uno. Quizás el lado del perfil zurdo. No está decidiendo bien Quiró. Sobre todo en el uno contra uno. Aquí está. Ricardo Blanco. Cuál años. La pared. La pelea de Blanco. Pierde el esférico. Y vuelve. Josué Rodríguez. Julio Cruz. Ataca. Golpe. Cruz. En la individual. Lo tenía solo por derecharse. Y ahora deja que esa prisa tope la pelota. Y que monte el contragolpe. Y viene Michael. Barrantes va. Barrantes para Tassio Maya. La deja con Colindres. Colindres. Y el centro. Al otro costado. Le quedó Mariano. En el área. En el área. El globo. Ahora el partido está un poco de loco. Porque por los dos sectores puede haber incidencias de gol. Hay espacios atrás de los centrales de los dos equipos. Ahí viene el córner. Tilo de esquina. El capitán Daniel Colindres. Levanta el centro. El rechazo de cabeza. Y le queda el esférico. Otra vez a Guadalupe. Para la salida de Quiroz. Buscando la Julio Cruz. Contra el Ricardo Blanco. Falta de Ricardo. Contra la Azteca. Tiro libre. A favor de Guadalupe. A cobrar de inmediato. Morillo. Marco Meneses. Hoy se es Arce. Hacia atrás con Kevin Espinosa. Cerca de la media cancha. El cambio largo. Metido para Josué Rodríguez. Llega al área. El desmigo de Ricardo Blanco. La ha enviado al córner. Pero primero la falta. Contra el sapricista. Tiro libre para el cuadro morado. Mantiene la ventaja. Este 1 a 0. Con el gol de Tassio Maia. Pero aquí ya tienen a Vladimir con Cordero. Con Porras. La conversación del cuerpo técnico del Zapriza. Kevin Briceño. Levanta el esférico. La va a pelear Colindres. La baja Colindres. La hace bien. Entrega por un costado para Hernández. Cerca siempre Colindres. Hernández. Va a la individualidad San Juanamarca. Busca el segundo. Cubre André y Mora. Esa fue la opción de la penaltia. Prisista. 75 minutos de juego. Se alista a variante del equipo de Guadalupe. Con el número 34. Brian Jiménez. Era el segundo cambio. Heiner segura. En el cuadro guadalupano. Eremarco Meneses. Ahora en la salida. La dejó lejos de José Rodríguez. Regala el saco lateral. Que correrá Zapriza. Bolaños. Ere Cristian. Ricardo Blanco. Atrás con Keiner Mora. El apoyo en su arquero Kevin Briceño. Pegándola de derecha el arquero para Tassio Mayer. Para Bolaños. Y va Mariano. Que pide una falta. La gente lo dice. No salía de fuera de juego. Arturo Campos. Y viene a cobrar Jake Medina. De nuevo con Keiner. Va Bolaños. Entre dos. Sigue Cristian. Barrantes. Un buen cruce por derecha. Para Ricardo Blanco. Viene Ricardo. Bolaños. Dejándole nada más en Barrantes. Mariano Torres. Cristian Bolaños. Ataque de Zapriza. Buen contacto para Blanco. Habilitado. Logra el centro. Rechaza Espinosa. Y ahora. Guadalupe. Para el ataque. Cuatro contra cuatro. Se viene. Servicio frontal. Le queda Cruz. En campo. La deca pasar. Y Cruz va. Cruz. Cruz. Frente del arquero. ¡Tiol de Dio! Salvador Dalí. Carlos Hernández. Para arriba. Desde atrás. Cuando parecía. Parecía llegar al empate. Qué jugada defensiva de Hernández. ¿Verdad? Cuando parecía que le quedaba de cara a Cruz. Que acá le abre las manos al cielo. Como pidiendo explicaciones. Todo el mérito de Hernández. Es el Nobel lateral izquierdo de esa prisa. Que se barre. Como último recurso. Como marca el último recurso. Y puede tirar el tiro de esquina. Hay desatenciones. Hay espacios todavía. Acá vemos la reiteración. Una pelota profunda. Entre líneas. Que Cruz. Se hace el autopase. ¿Por qué? Porque le queda ahí de cara para definir. Y es Hernández estupendo. Hernández. Ahí con la barrida. Tirando el tiro de esquina. La vemos nuevamente. El cambio de hacer realizó Arturo Campos. Se fue en el equipo de Guadalupe. Brian Jiménez con el 34. Está en la calle. Segundo cambio de Guadalupe. Viene el córner. El centro del rechazo. De Tassio Maia. Regresó la lluvia, Chris. Revuelve la lluvia para estos últimos minutos. Era el arquero Jorge Cana. Arriba Zapriza. No por cero. Busca el cambio. Voy a la árbola. Pegó Cana. Le intentaba proyectar por ese costadeo a Campos. De buen primer tiempo. Campos después fue decreciendo su juego. Pero es interesante los cambios de Guadalupe. Son todos en ataque, ¿verdad? Hay que ver cómo interpreta esto el cuerpo técnico de Zapriza. Porque hay que ver si ahora contiene. Ya sea un cambio defensivo para contener el resultado. O va en búsqueda de 2 a 0. Yo creo que lo primero puede ser lo más sensato. Tomando en cuenta de que ya Guadalupe de mitad de cancha para adelante. Te ponen 3-4 jugadores en ofensiva constantemente. Y en otro cambio, Guadalupe. Kenneth Carvajal con el 17, se alicia. Ah, muy rápido. Entonces, la tercera variante por parte de Keyner seguro. Se va a ir Daniel Quiroz. ¿Cuánto la tiene Cristian Bolaños? Bolaños, Salaria, Blanco, el individual. Una gran acción. ¡Lisparo! ¡Gol! ¡Deportivo Zapriza Blanco! ¡Gol! 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 En una gran acción individual. Y llegó el segundo Zapriza 2. ¡Alupe Cero, Claudio! La definición de Blanco es espectacular. Lo importante de los laterales en los equipos grandes, ¿verdad? Que tienen que ser ofensivos, pisar el área rival. Blanco lo interpretó así. Segundo tiempo en los últimos 15 minutos. Muy bien. Y gran segundo tiempo de Cristian Bolaños, ¿verdad? En génesis de la jugada viene un control de Bolaños que mete una pelota filtrada. Rompe hacia el espacio. Logra llegar al espacio Blanco. Y define de manera excelente para el 2 a 0. 2 a 0. Arriba el Deportivo Zapriza. 80 minutos realizó el cambio ya anunciado por Gustavo el ingreso de Kenneth Carvajal. Y la salida de Daniel Quiroz. Guadalupe rechaza a Heiner. Atiende Michael Barrantes. Buscando a la Colindres. Persigue a André y Mora. Así que Colindres en centro. Otacio Maya. ¡Fuera! Otra más para el brasileño. ¡Saca de fuerte! Bueno, qué buena pelota mete con el interés de vuelta. Esta vez con zurda. Controla. Centro por delante de línea. Otra vez lo deja de cara. Llega un poco... Un poco, digamos, forzado al final. Maya no puede resolver bien una jugada. Y el partido ahora sí, 2 a 0. Lo controla mejor Zapriza. Creo que es una ventaja importante que saca el juego por lo que fue el trámite del mismo. Lo controla bien ahora Zapriza con jugadores de experiencia. Y va a ponerse el tercer gol. ¡Ven a Colindres! ¡La pelea fuerte! ¡Ahí va a un tero trasllalado a la falte! ¡Y el tiro libre para Zapriza! ¡Ahí lo tiene que Heiner segura! ¡El reclamo de Espinoza de que iba cuerpo a cuerpo! ¡Tiro libre para el cuadro Monado! ¡Ven a Colindres! Un equipo de Zapriza que ya con este resultado es un partido más de manejo, más de control. Creo que en amigos televidentes quedan 8 o 10 minutos. Hagan una reiteración, el forcejeo. Sí, creo que hay falta de Montero. Decíamos, un partido que ahora sí, con los minutos que restan son más de control para el equipo Zapriza. ¡Ven a ver el tiro libre! ¡Va a cobrar Mariano! ¡Levanta al centro! ¡Había falta de ahí! ¡Daniel Colindres! ¡El empujón contra Víctor Murillo! ¡Va a apurar Jorge Cara para Guadalupe! ¡Levanta con Cruz! ¡Hay que ver por nada! ¡Moisés Arce! ¡El contacto para Carvajal! ¡Ven a ver el tiro libre! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver Arce! ¡Recibía con falta! ¡Ven a ver la ventaja Pintanier! ¡Enrico Prentas! ¡La infracción! ¡Y el tiro libre para Guadalupe! ¡Ahí está! ¡Ven a ver! ¡Quejando según el dolor! ¡Ven a ver! ¡Moisés Arce! ¡Ven a ver! ¡El tiro libre para el equipo Guadalupe! ¡Ven a ver! ¡Montero! ¡Dormido! ¡Atrey Francis! Cristian se va a ir Daniel con interés Para que ingrese Randy Chirino En el Deportivo de Zapriza La variante última Que prepara el cuadro morado Que viene al ataque Aquí está Montero Moisés Arce Acaba el servicio largo Tapajade Contra el Moisés Con la pelota Manejándolo Dejándolo ahora en Murillo Víctor Murillo El cambio Barrido de Mariano Recuperación de Zapriza Y salido de Colindres Servicio no es el mejor Para Barrantes Aban por fuera De nuevo Ronald Mauricio Montero Aguacero La lluvia fuerte Que con Zapriza Y debe learse el ataque Jugándola para Cruz Devuelve la pared Quedó en el piso El peor de Guadalupe Obstrucción Falta Y tiro libre Para Guadalupe Bueno, tiro libre Para el equipo visitante Que no se ha mirado Para nada Va a buscar Acá vemos la pared Bien con Cruz Y sale un auto Obstrucción De Blanco Tiro libre Es peligroso Para un equipo de Guadalupe Que hizo un buen encuentro Hasta el momento Y se hace en los últimos 15-20 minutos Si fue superado Por un Zapriza Que se puso en ventaja Con el gol de Maya El gol de Maya Al minuto 58 Y el 2-0 Con Blanco Al 79 Ya no se va a ir Colindres Se va a ir Mariano Torres En el Zapriza Y el que siempre va a ingresar De Chirino Entra entonces El cambio De Gazapriza Ingreso de Randy Chirino A la salida De Mariano Torres Tiro libre Para Guadalupe Tiene Julio Cruz El disparo ¡Oh, Briseño! A media altura Bien colocado El arquero Kevin Briseño Bien Briseño Seguro de manos Cuando le toca actuar Lo está haciendo Muy bien el arquero Tarticista Que no olvidemos Tuvo dos A Chiques Muy buenos En el primer tiempo Fundamentales para él El resultado O sea ahora Positivo A favor de Zapriza Viene jugando Guadalupe Bolaños Va a la pelea Rechaza Heiner More Aquí está Tassio Maia El gol brasileño Metió un gol Y luego estuvo Dos que Lo que Le estás armando el gol Para que salga Con números positivos El gol que abrió El partido Lo más meritorio De Tassio Maia Que Está Cucioso Se mueve Pero tuvo dos chances Clarísimas Que no pudo completar Quiere Guadalupe Vaya acción Como se va A Brian La pelota le queda Cruz Abre por un costado En el Carvajal Metido en el área Enfrenta a Blanco Sigue Carvajal Disparo En los pies de Michael Barrante Bota el córner Y la esquina Para Guadalupe Insiste Guadalupe Cambió Refrescó Su ataque Y está incisivo Quiere ir a buscar Ese descuento Le va a cobrar El tiro de esquina Prácticamente todo El Zapriza De baja De Feter Excepto Bolaños Se levanta Al centro Briseño Con los puños Por delante Le queda El balón Capurillo Y va al piso Infracción El Randy Chirino Tiro libre Para Guadalupe Bueno la infracción Es tan clara Como innecesaria El Chirino Está de espalda Su adversario El arco Y lo lleva puesto Se lo lleva puesto Claramente Estas jugadas son peligrosas De costado Todavía el partido No está cerrado En falta de 4 minutos Más de lo que adicione El árbitro En el tiro libre Ahí está el propio Chirino Y Taylor Hader En la barrera A cobrar Josué Rodríguez Viene Guadalupe Busca el descuento Levantaron el centro ¡Oh por fuera! La brota termina Cruzando Frente el arco El Zapriza Y mayores consecuencias De 86 minutos Recordamos el pase De Bolaños Y como saca El defensor blanco Para luego definir De primera En el segundo Lo que por ahora Ahora es Este es el Zapriza 2 Guadalupe Cerro Tarjeta amarilla Para el arquero Morado Kevin Priseño Buen estado Kevin Condor Recordamos En medio Al 1 a 0 La definición Gran definición De blanco Para el 2 a 0 Jugando en su posición De inicio Que después fue Por muchos años Volante Pero arrancó Como lateral derecho Incluso como el suplente De Cristian Gamboa En selecciones menores Aquí está Menezes La marca De Colin Dresfalter El capitán Zapriza 87 minutos Más allá Del marcar Hay que decir que Parece muy buen Trabajado Pero igualmente No claudica En el deseo De ir a empatar O a descontar En el juego Y viene al ataque Atención Obrón costado Carvajal Levanta al centro Briseño Y de Zapriza De decir que Mantiene su solidez Obviamente En la tabla Con el liderato Pero además Por la forma Como está sacando Las victorias Los resultados Zapriza es un equipo Muy compacto Que cuando no aparece Una figura Aparece otra El segundo tiempo De Bolaños Fue muy bueno Con el tándem De blanco En el segundo tiempo Lo hicieron muy bien Zapriza que tiene Mucha pegada En ofensiva Hoy vino desde el banco De suplentes El gol que abrió el partido Después lo gana 2 a 0 Y ahora está tranquilo Llevando el juego Otra infracción De Randy Chirino Minutos finales Del juego Aquí en el Ricardo Zapriza Osué Rodríguez Entiéndose el ataque Cruz Al desvío De Hernández El rechazo De Ricardo Blanco Vuelve Montero El cambio Por derecha Para Andrey Mora Llega Andrey Enfrente a Hernández Cerca del área Frena Vuelve Hernández Contra él Sigue Andrey El centro El disparo Fuera del juego La paga Griseño Pero ya había señalado Una posición prohibida Sí, estaba en posición adelantada Pero qué bien Griseño Cristian nuevamente ¿Verdad? Ahí está Muy bien de reflejos El arquero zapricista Acá hago la reiteración El uno contra uno El uno contra uno Se le va a la Hernández Buen centro Sí, y está adelantado claramente Bien por el juez de línea Por el asistente Y bien por Griseño también Que aborta una posibilidad Que aunque estaba invalidada Igualmente hizo bien su trabajo El arquero zapricista El cobro de Kevin Oscar de la Colinders Llega Rory Montero Pero para Andrey Mora Va hacia atrás El servicio para El arraquero Jorge Jara Bueno, de decirles a Prisa Ahora, equipo Super Líder Invicto Prepara muy bien El Super Clásico De la semana que viene A paso firme El líder del torneo Rechazo de Keiner Tres minutos más Estamos ya en el 90 Deportivo Zaprisa Dos Guadalupe cero Andrey Mora El centro El cabezazo de Keiner Enviándole al córner Y lo de esquina Para Guadalupe Cobrara Moisés Arce Guadalupe que insiste Que busca El descuento Aquí en el Ricardo Zaprisa Y más Tiene Arce Levanta Cabezazo Que pega un contrario Otra vez más Briseño En otra Gran tapada Y otra vez Salvando el arco El Zaprisa Punto altísimo Briseño En el equipo Zaprisa Acá nuevamente Primero cabecea Muy solo El central de Guadalupe Y le queda quemarropa Bien por Briseño Que achica la bisectriz Y reacciona De manera accidente Briseño Pegó a Hernández Pero igual ahí Soltó el brazo Lo viene Centro Tacio Mayer En el rechazo Y Bolaños Que puede arrancar Para el contragolpe La acción de Morillo Vuelve Bolaños Tacio Mayer El pase para Colinda Llega André El Moral A Peral Para el cuadro Zaprisa Que llega en el momento Ideal Por Rubénos En la teoría Los clásicos Que es ganar Para ello El clásico Llegar con un buen ambiente Con una buena semana No con presiones No con dudas Si Ahora lo que queda Para la semana Es ver como Como está Venega ¿Verdad? Como se recuperan Algunos futbolistas Para el superclásico Pero bien Zaprisa pronta Muy bien Con otro triunfo Para ir al Morena Sotra Liga Que fuera esta tarde Entre Santos La buena acción Dival Atención Se viene Carvajal En lo rechazo Arriba Sacando a Mar El Carvajal Uno tras otro Buena repliega Ahí de Jaden También haciendo El trabajo sucio El de la contención El joven futbolista Zaprisa Haciendo un partido Más que correcto Llega Guadalupe Morillo La pelota Para Brian Jiménez El disparo En el cuerpo Ella y Kennedy Marco Meneses Atrás para Jorge Jara Jugando la salida Con Kevin Espinosa En este minuto Final de partido Pase la Rechazo De Geiner El pecado Carvajal Viene por ella Jalen Jaden Levanta el esférico Medio campo Pedro Meneses El pie arriba Llega Randy Chirino Jugada peligrosa Del sapriciste Se va a acabar El juego Aquí en San Juan Atentivas El propio Meneces a cobrar Está bien Kevin Espinosa Otro costado Para Montero Y atención Y atención Pinta el árbitro No más No más No más No más Esto fue Esto fue todo En el partido Aquí En el Ricardo Saprisa Victoria Victoria del sapriciste Se mantiene como líder Del campeonato nacional Deportivo Saprisa Dos Guadalupe Cero En la cancha En la gramilla De Ricardo Saprisa Las reacciones Con Gustavo López Cárcamo Y aquí llega el primero Que hemos citado Ronald Mauricio Montero Del equipo de Guadalupe Vemos que hace un buen partido El equipo El equipo suyo Ronald Pero al final Lo que cuenta Los puntos No se le dan ¿Qué sabor Le deja este encuentro a usted? Bueno yo creo que sí Va a ser un primer tiempo Y creo que fue excelente Obviamente ya el segundo tiempo Hoy hablamos un poco De las marcas De superarlo El segundo tiempo Ahora Seguir trabajando Para sacarlos Que yo creo que Este equipo No solo carmelistas De jóvenes Yo creo que Guadalupe Si se puede ver la planilla Todos tienen De 22 para abajo Entonces yo creo que también Hay que poner la atención A Guadalupe Porque es un equipo Un proyecto bonito Definitivamente Gracias Ronald Aquí está Julio Cruz También Julio Que entró con tarjeta Amarilla ¿A usted qué sabor Le deja este partido? Porque ¿Qué sabor le deja este partido? Incluso en los últimos minutos Ustedes tienen opciones Pero creo que se perdieron En el inicio del segundo tiempo Sí Creo que Por ahí Bajamos la intensidad Y Bueno Contra un equipo Como Zaprisa Creo que Eso no puede pasar Lamentablemente pasó Y Bueno A levantar la cabeza Que creo que hicimos Un buen partido Gracias Julio Aquí está Tansio Maya El hombre del partido Tansio Yo acostumbro a ser muy sincero Yo he dicho ¿Para qué traen un extranjero Si no lo ponen? A usted lo pusieron hoy Un poco más de minutos Y esa es su forma De pedir titularidad ¿Para qué? Yo creo que Creo que puedo mejorar Con el ritmo de los Jogos tal del ritmo de juego, ¿no? Acredito que continuo trabajando fuerte, tendo una sequencia, creo que puedo rendir un poco más ahí. ¿Vale que hay dudas sobre su rendimiento? Aunque usted no ha tenido todos los minutos, hay dudas. Y bueno, yo soy uno que ha tenido mis dudas. Sí, sí, pero a gente que está aquí, está trabajando, a gente sabe la calidad de nuestro equipo, entonces es tener paciencia, como dije aquella vez para usted, esperar el momento. Sabía que mi hora iba a llegar, espero continuar teniendo oportunidades y quien sabe, hacer más goles aquí con la camisa de Zapriza. Muchas gracias. Tacio Maya, que viene el próximo jugador del Zapriza, que hemos llamado, aquí está Ricardo Blanco, el anotador del otro tanto del encuentro. Ricardo, se le hace el gol y creo que se le hace también un buen campeonato. Usted ha tenido tremenda regularidad. La verdad, agradecido con Dios. La verdad, me ha costado, pero vengo a luchar al máximo, todavía falta mucho. Gracias, se me dio el gol, no se me ha dado aquí en Zapriza, súper feliz. Se le doy con mi familia, las personas que siempre están atrás mío, pero falta mucho, la verdad, quiero quedar campeón en esta institución, quiero dejar huella y hay mucho por delante. 2 a 0, pero un partido difícil, ¿verdad? Creo que en Guadalupe se merece el aplauso también. Sí, un partido, la verdad, difícil. Guadalupe vino a jugar, la verdad, nos complicó por momentos, pero sabemos que no podemos dejar puntos en casa, segundo tiempo salimos con todo y ahí el marcador. Y ahora sí, ya estás pensando en la liga. La verdad, van a recuperar, disfrutar hoy, la verdad, hay que recuperar al máximo y a partir del martes trabajar con todo porque tenemos una salida muy complicada como es al Alejandro. Gracias, aquí está Luis José Hernández, Luis Hernández, lateral del Deportivo Zapriza, otro que ha encontrado regularidad también. Después de este difícil partido, ¿ya estás pensando en la liga? Sí, por supuesto, van a trabajar a recuperar primero y a entrenar esta semana para preparar el partido. Creo que fue un partido complicado, enredado y por dicho podemos sacar a estos puntos. ¿Y estás pensando en la selección? ¿Hay una lista ahí que ya se ha ido filtrando en el cual tu nombre aparece? Bueno, sería un sueño, ¿no? Creo que todo fósbolista sueña con eso. Sería primera vez y bueno, para eso trabajo, intento hacer las cosas. Aún no se sabe, espero en Dios que así sea y si no, bueno, pues trabajar para conseguirlo. ¿Llegas a prisa, afilado al Clásico? ¿Como querían o creen que les falta algo que tienen que lograr esta semana? No, creo que estamos bien, venimos haciendo bien las cosas desde el torneo pasado. Hay muy buen grupo, hay muy buena familia y vamos de líderes. Eso es un plus, es más motivación que venimos ganando y enfrentarlo de la mejor manera. ¿Y realmente tuvieron alguna afectación negativa por el hecho de que jugaran con dos centrales que no han sido los que han venido utilizando? No, 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 creo que no. Creo que la competencia es muy alta, que todos están preparados y el tema viene por otras cosas, ¿no? Hay rival también, tiene su táctica y como le dije, fue un partido enredado, pero por dicho podemos sacar los tres puntos. Gracias, Luis José Hernández. Bueno, a fin, cerramos nuestro trabajo en la cancha luego de este triunfo trabajado, sí, no sufrido, pero sí que lo tuvo que trabajar bastante el Deportivo Zaprisa ante el equipo de Guadalupe. Don Jorge Martínez, regreso con vos que tenés más detalles de lo que ha pasado aquí en el Estadio Moral. Gracias, Tavo, el todoterreno, por agua, por lluvia, por el viento y demás. Tavo ahí nos trae todas las incidencias del partido desde la cancha del Estadio Ricardo Zaprisa Aymar. Vamos a ir repasando durante los próximos casi 29 minutos algunas de las situaciones que ha dejado usted el partido. Ya más adelante tendremos las voces de los protagonistas. Por ahora, vamos a ir a revisar el segundo tiempo de este partido, donde llegaron finalmente los goles, en este caso fueron para el Zaprisa. SuperCode Lanco presenta el resumen del segundo tiempo. SuperCode, ahora 11.950 colones. Aquí están los principales detalles. Ya estábamos de acuerdo que la primera parte ofreció una muy buena versión de Guadalupe, que incluso en el segundo tiempo trajo este tipo de pruebas para un Kevin Briceño, que sigue sumando minutos sin recibir tanto. 407 minutos tiene Kevin Briceño sin recibir goles en este torneo. y ingresó Tassio Maya, que era toda la incógnita, era toda esa situación de un extranjero que solo había jugado 25 minutos antes de llegar acá, antes de llegar a este partido, y que finalmente iba a recibir un tracto...